Si pueden venir a la cama conmigo, ¿ok? Les advierto que yo me voy a dormir porque estoy dicho peilota, ¿no? ¡Ok! ¡Vamos arriba! Yo no busco lo que vos tenés No quiero hacerte ningún test Sigo siendo y gato en la ciudad Dame una oportunidad ¿El útero de Marita? Son todas minas, son todas mujeres Soy un afortunado, sin duda Y un agradecido Por lo menos la sensación de haber hecho algo interesante para alegrar los corazones Me pones feliz ¿Tú alguna vez una entrevista dijiste que el trabajo de la artista no era tan duro para ti? No, soy un beneficiado, un afortunado La verdad que el que se queja del trabajo de la artista es un ladrón El trabajo duro es de trabajar en una mina de carbón, ¿qué será? Ese es el trabajo duro No hay trabajo de la artista ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Tan solo dime que me amas y dejaré de ahoyar la luna! Esto es significativo, sí La convocatoria es a partir de la canción Obsesión Fue simpático Creo que va a estar divertido Es algo, digamos, como personaje, básicamente La voz hace una canción en el 90, en el 90 Sí, salieron en el 90 ¿Y han pasado en el 50 o más? ¿En el 90? ¿En el 25? ¿En el 25? La vigencia de la canción es llamativa Aún en su versión original Después lo hice, la reversione en una última edición de primera fila con los chicos de Rake También con los chicos mexicanos Hicimos una especie de dueto Pero sí, vuelvo a decirte, soy un afortunado al respecto Mis canciones, no solamente Obsesión Gracias a Dios hay muchas canciones que están en el corazón de la gente Incluso más antiguas Seguro, seguro Entonces, me hace realmente Bueno, no en vano tiene que ver con Yo vengo al Perú de hace muchos años Yo me imagino que vas que vienes Te preguntan si te gusta ese dicho ¿Cómo, cómo? ¿Te molesta que te pregunten mucho el dicho? No, no, no ¿Qué puedo decir? ¿Te gusta ese dicho? Sí, casi Me gusta, no miento No me ocasiona ningún trastorno Te diría lo mismo si estuviera en Santiago de Chile Y hablo con un periodista chileno Lo mismo ¿Te gusta el pisco? El pisco No, el pisco es peruano Uh, perdón ¿Música peruana escucha eso? Escucha la música más tradicional por ahí Porque es la que cantaba mi madre Me hice un par de versiones De canciones Las misiones en el pelo Y las canes La flor de la canela Chabuca grande, ¿verdad? Una de las más grandes Canto de lo tradicional Así que fíjate No sé mucho de lo nuevo, no Pero no sé mucho de lo nuevo de nada Espero que en el transcurso del 2015 Mejor vamos a ver la cara Nene, nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande No sé mucho de lo nuevo de nada No sé mucho de lo nuevo de nada ¡Gracias!